Luego de los problemas de limpia pública generados por el mal estado de los camiones recolectores de basura, el director de servicios básicos del ayuntamiento, Jesús Santos Sosa, informó que los trabajos fueron restablecidos y en ese momento se encuentra funcionando un 70% del parque vehicular. Sí, mira, estamos trabajando un 70% en cuanto al parque vehicular de limpia pública. Si bien es cierto que no tenemos todos los camiones en buenas condiciones, implementamos turnos. Estamos trabajando en la tarde con el número de camiones que sacamos en la mañana, los sacamos en el turno vespertino. Antes, en el turno vespertino, salía únicamente un camión a cumplir con una ruta. Ahorita, como la capacidad en cuanto a los vehículos que tenemos no nos es suficiente para acabar con las rutas temprano, estamos implementando el turno en la tarde y estamos sacando las rutas en su totalidad. Informó que esta medida es con la finalidad de cubrir todas las rutas. Además, son en total seis camiones recolectores, tres volteos y dos camionetas, con las que el personal trabaja para mantener limpias las calles de la ciudad. Estamos trabajando con seis camiones, con tres volteos, tres volteos y con dos camionetas. Con eso, por el momento, estamos dando el servicio a la gente. A pregunta expresa de los atrasos que pudiera representar el despido de personas que realizó el ayuntamiento, el funcionario manifestó que hubo ajustes en la distribución de funciones, sin embargo, no permean en las actividades del área. Yo te podría decir que en cuanto a mi departamento, muy poco, muy poco. Ya de por sí ya habíamos tomado algunas acciones correctivas aquí en el departamento. Yo te puedo decir que antes de que empezaran a despedir gente, a lo largo del segundo año, aquí me tocó que salieran siete personas del departamento, por malos manejos, por faltas administrativas. Entonces, nos ajustamos ya desde antes a trabajar con el número de gente que nos quedaba y en este momento ya no nos tocó más que un despido. Con imágenes de Erick García, informó Ernesto Bamboli Joven.